Hoy 15 de mayo en Colombia se celebra el Día del Maestro, personas que con entrega, esfuerzo y sacrificio brindan en su diario vivir todo el conocimiento y seguridad necesaria para llevar su pedagogía y enseñanza a todos los estudiantes. En este día se reconocen los logros de esa labor que se enfrenta a los constantes cambios y avances de la ciencia y a una sociedad con retos cada vez mayores que les exige innovar y luchar para formar personas educadas y de bien. Celebramos cada año a todos los maestros que con responsabilidad, paciencia, vocación, justicia y liderazgo realizan su labor de enseñar. ¡Feliz día! La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.